Así como hemos tenido este día de hoy, estoy seguro que va a ser el próximo año un año de reconciliación de dicha y prosperidad para todo nuestro país. Y mientras ustedes estén celebrando, posiblemente el 24, el 31, van a estar nuestros héroes anónimos, Bolivarota y Protección Civil, resguardando lo más importante que es la seguridad de todos los baruteños. Les quiero decir a nombre de toda la Alcaldía de Baruta, baruteños, feliz Navidad y muy próspero año 2022. Muchísimas gracias. Cuentan con este equipo para trabajar todos los días por su calidad de vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!